Tengo el corazón abierto, soy muy noble y español Amigo del inocente y enemigo del traidor El que se tenga por hombre tragado, debe cruzar frente a frente con valor Le llamarán cobarde, que la vergüenza no dio No te fíes del amigo, que te alaba y te sonríe Que detrás de la sonrisa puede haber una tensión Reírme una esquina cualquiera, con sus ojos me encontré Y mis 20 primaderas se me pusieron de ti Morena y en el vaso de montos de oro fin La noche de sus ojos me quemaba más que el fin Oscuridad y dormida donde ciega me perdí Yo quise darme cuenta, en sus ojos me quemaba ¡Oh! Pedro es tu cara de calor! ¡Yo quise darme cuenta, en sus ojos me came No sé, lo canto mi sentir, son tu locas y yo levo, y al cariño mi ensalino. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor. Son tus besos, los luces, los carbones e incendios, son tu locas y yo leo, que al cariño mi ensalino. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Oh, ven, mi mala suerte, le loco por tu amor, y al cariño mi alma. Las estrellas van diciendo que amor es, tiene la luna, que amor es, tiene la luna. Que la persigue un lucero, hasta la noche oscura, y que la luna, lunera, me va diciendo al lucero. No quiero verte a mi vera, ni me escucha donde quiero. Con guiño el lucero, cantan sus penas. Lunita, 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 lunera, estoy pendiente de ti. Si tú a mí no me quisieras, no me importaría morir, porque unos celos de muerte a mí me van a matar. Cuando tú no estás de noche, cuando tú no estás de noche, dime por Dios dónde estás. Que el cielo está reluciente, de novia viste la luna, de novia viste la luna. Que el lucero tuvo suerte.